Los transportistas escolares de Santa Cruz, por las más importantes calles de la ciudad, dieron a conocer su malestar por el impuesto específico del petróleo. Aunque no se adhirieron físicamente al paro de los camioneros, esperan el mismo trato por parte del gobierno. No estoy en contra de la política del país, pero sí en contra de estos impuestos que nos están dañando a todos los chilenos. Y doy las gracias porque por lo menos primera vez que escucho en la tele, que nombran al transporte escolar y a los taxis colectivos que somos los que estamos dañados en este minuto. Los camioneros, bueno, yo creo que se arreglaron unos pocos, ni siquiera todos, que creo que no supieron trabajar. Es como para dar señales que realmente estamos mal, o sea, no creo que estamos en contra de nadie, sino que realmente que estamos mal y conversaba yo con los colegas de la FENTETUSH, se reunieron en Santiago, conversé con los de la dirigente de la CONFACTEC, también se reunieron en Santiago y hicieron también sus pequeñas caravanas pacíficas, en Rancagua también, y escuchaba que para el norte también estaban los colegas en caravanas pacíficas. Más del 90% del transporte escolar de Santa Cruz estuvo en la calle, dando a conocer su molestia a la espera de que el gobierno considere sus demandas.